Ciudad mexicana distinguida por su gente, sonriente, locuente y fuerte Ciudad mexicana encontrarás comida fresca, diferente y caliente Gastronomía sabrosa, picante, extravagante Ciudad mexicana, rinconcitos mexicanos para toda mi gente Que es muy sabrosón, poniéndole buen sazón Dándose todo el rol por mi México señor Si, si, poniéndole buen sazón, sazón Hola, bienvenidos Soy Carlos Reyes Chef de México en el paladar Y en ese momento les vamos a explicar un poco de lo que nosotros damos a conocer De la cultura prehispánica y exótica En ese momento les voy a presentar lo que es la carta que manejamos nosotros Nuestra carta está basada en puro tacos prehispánicos Lo prehispánico es todo lo que comen anteriormente nuestros ancestros Lo que es la cultura azteca, los mayas Se comía desde Centroamérica y todo lo que es México Entonces tenemos lo que son los tacos de escorpión, de chiniquín, acosil, gusano blanco, escamol Que tal famoso cabello mexicano También tenemos lo que es araña de maíz También tenemos lo que son los jumiles Y en este caso se pueden preparar también salsas con eso Nosotros preparamos también lo que son los tacos, salsas O lo que son las bolsitas para que las personas que vienen a buscar Algunos insectos como chicos que vienen de las escuelas Y necesitan algún ingrediente prehispánico Vienen acá con nosotros, tenemos lo que son las bolsitas Este es el chiniquil, es el gusano rojo de maguey Este es el chapulín Este es cocopachi, es una chincha del árbol de mezquite Este es hormiga chicatana Que al sur de México lo conocen como nocu Y en Centroamérica como son poco de mayo Este es acosil, es un camarón de río El mosco de pantano y el alacrán Otros insectos no los tenemos en exhibición Como lo que es el escamol Porque el escamol es una hueva de hormiga Entonces tiene que estar en congelación Si uno se echa perreño El gusano blanco tampoco no está Acá exhibido Pero en este caso también lo manejamos En este caso también preparamos lo que son las salsas Esa es salsa de chiniquil con arándano También podemos trabajar lo que es la salsa de hormiga chicatana con cacahuate También podemos trabajar lo que es la de cocopachi con coco rallado y ajo Tenemos lo que son las sales Las sales son sal de chapulín o sal de gusano La que ocupan para el mezcal También manejamos lo que son los mezcales de insectos En este caso tenemos de cien pies Mezcal de cien pies Tenemos mezcal de araña de maíz Y tenemos el otro que es el de alacrán El más famoso Es lo que más buscan los clientes En este caso les puedo comentar De que los insectos no solo se pueden comer en tacos También en salsas Ya hemos trabajado lo que es la hormiga chicatana en crepa Crepa de hormiga chicatana Churros de chapulín Helado de escamol Entonces a lo que voy es de que esto se puede preparar de diferente manera Siempre y cuando nosotros podamos buscar los sabores que se lleven con los insectos Trabajar los insectos es muy fácil Ciudad mexicana Destinida por su gente Sonriente, locuente y fuerte Ciudad mexicana Encontrarás comida fresca Diferente y caliente Gastronomía sabrosa Picante, extravagante Ciudad mexicana Rinconcitos mexicanos Para toda mi gente Que es muy sabrosón Poniéndole buen sazón Dándose todo el rol Por mi México señor Si, si Yo Por mi México señor Poniéndole buen sazón Sazón Yo Brrrr Durk in the beat ¡Suscríbete! Este es Copopache, es una chincha del árbol de mezquite. En lo que es en Querétaro lo conocen como Tantarren y de algo como Chahuis. Bueno, les hago el llamado que vengan a México en el Paladar. Estamos ubicados en el Mercado de San Juan Pujibet, local número 102 y 109. Un punto de referencia es Metro Salto del Agua. Pueden preguntar por el Mercado de San Juan de carnes exóticas. Aquí los esperamos. Un dato muy importante también es de que los insectos les aportan 60% de proteína y 40% de minerales. Otro dato muy importante es de que los insectos no le pueden transmitir ningún virus. Es mucho mejor comer insectos que comer carne. La proteína del insecto va directamente al cuerpo. Así que los espero acá para poderles preparar unos deliciosos platillos. El negocio data de 54 años. Y aquí tengo el gusto de haber atendido a todas las televisoras del país. Aquí tenemos todo lo exótico. Tenemos carne de león, de búfalo, de venado, de jabalí. Aquí lo tenemos hamburguesa, corta la plancha, en chote. Tenemos tablas de carne para que paren todo un poquito. León, búfalo, jabalí, venado, avestruz, cocodrilo. Es un poquito delicada la preparación. Dependiendo del animal, dependiendo de la textura. Entonces, por ejemplo, un corte a la plancha del león. Tarda como unos 15 minutos en corte de hacer. Empezamos de aquí. Esta carne es de león, búfalo, jabalí, venado, avestruz y cocodrilo. Hoy tenemos una invitada especial en Rinconcitos Mexicanos. Bienvenida, Shana. Hola. Bueno, yo voy a probar la carne de búfalo. Esa que está justo aquí. Hola, amigos. Hoy a mí me toca degustar, probar, saborear la carne de jabalí. La verdad, se ve muy bien el corte. Vamos a probar la carne de león. El establecimiento tiene permiso. ¿Cómo manejan este tipo de comidas exóticas? A ver, nosotros tenemos un permiso legal que desde el julio de semana, no cualquier establecimiento, la autorización de distribución de alimentos, cuando gusten, lo pueden checar en línea a primera semana. Nos gusta el programa Cazador México. Salen todos los productos legales. ¿Qué animales son permitidos y qué capturados? Somos de Facebook como de Gran Cazador México. Gran Cazador México, los esperamos. Servimos aquí, Perconcitos Mexicanos. ¡Ven, ven, ven! A ver. He participado en el Premio Sabor del Café cuatro veces. 2014, 2016, 2017. 2017 quedé en octavo lugar nacional. Y 2019 estoy dentro de los 30 mejores cafés de México. Y para mí es un orgullo ser mexicano y trabajar un grano de café 100% de México, de Veracruz, de Coatepec, Veracruz. Le comento, en 2014 nos dieron el mejor café expreso en la Ciudad de México, el señor Marco Beteta. Y para mí es una alegría estar ahorita, como caso de éxito, de las máquinas San Remo Lati. En TripAdvisor nos obsequiaron el certificado de excelencia hace seis meses. Y actualmente estoy en un número privilegiado. TripAdvisor, Triana Café Gourmet. Estamos en número uno. Y es una alegría estar aquí trabajando en el interior del Mercado San Juan, en Triana Café Gourmet. Les voy a regalar las 6 M's para un café inolvidable. Primeramente es una máquina italiana de 9 a 15 bares, molino dosificador, mezcla de grano, mantenimiento de los equipos limpios, mano de barista que nos encargamos de maridar un café, una taza de café y una mente con una sonrisa equilibrada, con armonía, preparando una taza de café. Y la otra M es la tierra bendita de México. Que tengan éxito y que les vaya muy bien en sus proyectos de vida, en lo profesional. Éxito. Y ustedes van a ser la sonrisa de México.